Vídeo 2 Vídeo 2 Hablando de De Garzón, Izquierda Unida Arremetiendo contra la gente pobre Es que las izquierdas, o sea Los comunistas, hundiendo a los Que no penses que los ganaderos Son ricos, son millonarios Y me acuerdo Granjas, aquí hay bastantes De vacuno no Pero de cerdos sí Y ahora os voy a plantear Las cosas Desde un punto de vista moderado Para hacer pensar a la gente Y como ya os he dicho yo que He sido desde candidato a concejal de Izquierda Unida Y ahora que voto a vos Yo creo que comprenderéis Mi apertura de posturas Mi posición empática Yo soy Me cae muy bien Anguita Garzón, algo, me parecía algo Pero tampoco me parecía Tan mete patas como lo está haciendo Ahora que ha sido el ministerio Cuando estaba en Izquierda Unida parece No sé si soltó alguna cagada Pero bueno Todos nos escapa alguna, ¿no? Todos podemos meter la pata Pero es que lleva tres En seis meses, ¿no? Y gordas De meter el zancarrón De hundir su propio ministerio Es como si digo yo Pues mi ciudad es una mierda Y soy el alcalde Digo, joder, pues si eres alcalde Arregla tu ciudad No digas que tu ciudad es una mierda Esto es como si La ministra de Defensa Critica el ejército de España No sé No os estáis dando cuenta Que, por cierto Yo creo que a Pedro Sánchez Le hubiese mandado paseo Si no lo tuvieran afianzado aquí Podemos Pero como lo tienen ahí Hay que tragar, ¿no? Como hubo que tragar con Pablo Iglesias En fin No voy a hablar de política Voy a hablar de agricultura Os he dicho en el vídeo anterior Que yo ayudaba a un amigo Un vecino Ganadero Que tenía ovejas No he ordeñado ovejas Pero se las he puesto de comer Las he ayudado a parir He pastoreado con mi amigo Y con esas ovejas, claro Y con los perros Y sé lo que vale el cordero O lo que le paga el cordero Lo que pagan las patatas Y lo que pago yo en Mercadona Que el Mercadona es barato, ¿no? Lo que pagan a los agricultores Y ganaderos es una mierda Y viene el ministro Garzón Y les echa más mierda por encima, ¿no? Vamos a ver Hay un cierto modelo de granjas En Europa o en el mundo Porque las explotaciones expansivas No rinden En mi pueblo mi abuelo decía Ave de pico no hace al dueño rico Y de hecho En la época de mi abuelo Comían la gallina O cuando Esto lo sabrá la gente mayor O cuando se moría La gallina O cuando se moría Se estaba muriendo el humano Vamos No se comían gallinas O sea, pollos O gallinas, lo mismo A nadie no comemos gallinas Bueno Sí, porque hay machos y hembras No pienso en que es que todo Venga Disquisiciones aparte El español estaba enfermo Y entonces le hacían un calo de gallina O pues la gallina se había muerto Y entonces la comían Esto era antes Podemos volver al sistema tradicional Antes, señor Garzón, si quiere O sea Antes había en todas las casas una vaca Dos cerdos O tres Depende de cuándo jugaras de familia O cuatro Depende Para hacerla matanza para el año También depende de cuándo chorizo Si te gusta el cerdo ¿No? La vaca la tenías para leche Y Bueno, tenías algún animal O sea, en León Estoy hablando No sé si en Galicia En el País Vasco también Debajo en el caserío Pues Criaban vacas Bueno, esto es lo que decía O sea, hasta aquí no se encontraréis en Garzón Porque es lo que dijo Que no había que comer carne Que luego él se numeraba buenos chuletones Como los de los sindicatos Que comían las buenas mariscadas O sea, muy Muy pro-trabajadores Pero luego las mariscadas Y se las pagamos entre todas ¿No? Bueno Tenemos dos modelos Que es a lo que quería ir yo en este vídeo Para que veáis que no es tan fácil como parece No es todo tan blanco ni tan negro Mira Angita y el de Pox ahora Pues se parecen Tienen barba así Eh, no Pero fíjate Son radicalmente opuestos Pero el mundo son cosas opuestas Y hay que tener puntos de vista opuestos Y ver que No tiene Este toda la razón por ser De izquierda unida Ni este tiene Por ser de Bueno De usted la verdad De momento No he visto Nada que contradecirles Pero oye Cuando haya que metan la patada Les contradiré Lo que iba a decir Tenemos dos modelos Podemos hacer lo que dice el ministro Entonces no comería carne nadie Toda la gente De izquierda unida Todos los votantes Y del PSOE Todos los votantes Nunca podrían comer carne Ya no digo un filete de ternera Ni siquiera de vaca No podrían comer ni cerdo Ni conejo Ni pollo O sea ¿Por qué? Pues porque criar De manera Tradicional Sale más caro De hecho Comprá ternera gallega O sanabresa Están Cojonudos O los filetes ¿No? Pero claro Lo pagas Yo esto Os voy a poner un ejemplo Yo el año pasado fui a No iba a decir La Alimerca Pero fui a la Alimerca Para comprar Emotivos para Navidad Y compré jamón Y había dos jamones Y probé los dos Probé 100 gramos De uno que valía Ibérico De billota Tal Estaba cojonudo Los 100 gramos Me salieron 10 euros Por ahí O sea Estaba 100 euros el kilo Y luego Pues tienes el Este año Me he traído El normal de Mercadona Por 2,85 El sobre ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú Eres garzón de Izquierda Unida Y tú quieres que toda la gente Que Que te bota a ti Pueda alimentarse O le pones un sueldo Que no se lo vas a pagar tú De subvenciones Porque no hay nadie Que las Pague Claro Porque si hubiera que pagar Al ganadero El precio Que Que le rentabilizarse La explotación Tendrías que pagar 3 o 4 veces más Lo que pagas Por todos los precios Y al agricultor Lo mismo Y claro Si tú A una persona Que Ya no te voy a decir Que cobra 800 euros al mes Hay gente que cobra 400 euros al mes Ahora con la subida Eléctrica Le quieres todavía cobrar Un precio disparatado La fruta este año Está disparatada He pagado 2,35 Las manzanas 2,85 Las uvas 3 y pico Mandarinas Bueno había también De 2 y pico O sea Fijaros que precio Entonces la gente No puede comprar fruta Si la gente No puede comprar fruta Porque claro La agricultura ecológica Los productos ecológicos A qué precio están No puede comer carne Ni pollo siquiera ¿De qué alimentas A toda la gente Esta? La que te bota a ti Ah claro Tienes unos cerritos Pastando Que los hay En Extremadura Pero vamos a ver Toda la carne Que se produce En España Cumple los parámetros De sanidad No penses que Que si no pasan por sanidad Esto Si Esta sanidad El gobierno de España Está vigilando Y además hay unas Normas de la Unión Europea No penses que estamos comiendo Carne de baja muerta Como Casi dio a entender la razón En el El periódico este inglés No A ver La carne De más calidad Menos calidad No es lo mismo Un cerdo ibérico De belleta Pata negra Que Un cerdo criado En la granja De aquí al lado El cerdo criado Aquí en la granja Que cumple con sanidad Pues es el jamoncito Este baratito Que te compras Está rico Está sano Tú si quieres comprarte Y es lo mismo El lomo De cerdo Te compras un ibérico O te compras Pues el de La carnecería De la esquina Más baratito Y puedes pagar Un euro O pagar Cinco Claro La gente que vota Izquierda Unida Si cerramos todas las granjas Estas grandes Que se hacen grandes Para que puedan ser rentables Se mueren todo el mundo De hambre ¿No? Porque incluso Con las paguitas Que se están dando Hombre Si tú vienes de abajo De África En Gobierno Vasco Te daba 1.100 Pero en España 480 euros Para comer al fin de mes No te llega Y más con lo que Ha subido a la luz ¿No? Así que tenemos Estos dos Problemas Disquisiciones O dejamos Las cosas como están Oye Que las cosas Que haya Granjas que incumplen O sea Que hay piratas Que lo hacen mal Seguro Porque hay gente Que se saltan las normas Pero que hay unas normas De sanidad Para las macorranjas Y para las Granjas pequeñitas Hay unas normas De sanidad Y todo lo que sale Al mercado Y alimentación Cumple unos parámetros Sanitarios Y lo que se exporta Más Y además En el país De destino Aparte de los de origen O sea Tiene unos estándares De calidad Así que no me salgas Garzón Criticando La ganadería Extensiva Intensiva Etcétera Porque No comería Nadie carne Muy buenos días Si te gusta Nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube Te avisará Cada vez que subamos Un vídeo Y si te ha gustado Este vídeo Dale un like Muchas gracias Y si te ha gustado